AMLO acusa a Dresser por chismosa y ella lo demanda, ¿debate o bullying? La politóloga Denise Dresser ha decidido demandar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus comentarios en sus famosas mañaneras. Y la verdad no nos sorprende, de todas maneras, ¿quién no quisiera tener su momento de atención mediática y fama en estos días? ¿Pero qué son las mañaneras? Preguntarán quienes han estado viviendo debajo de una piedra. Son las conferencias matutinas del presidente, sí, eso que suena tan interesante como lavar platos en un restaurante lleno de gente. Dresser acusa al presidente de violar sus derechos a la libertad de expresión y de réplica, lo cual, si lo pensamos bien, resulta en una gran paradoja, ya que López Obrador ha hecho de la libertad de expresión uno de sus pilares políticos. Sin embargo, también es cierto que a veces se le pasa un poco la mano en sus críticas a sus opositores, como, por ejemplo, cuando dijo algo sobre el Perú y que terminaron quitando el cónsul mexical, el cónsul peruano en México. Incluyendo a Dresser, que acusó de ser un informante del gobierno estadounidense. Por supuesto, esto no significa que la politóloga tenga todas las de ganar en su demanda, ya que la secretaria, en funciones de la jueza que revisó su caso, determinó que las mañaneras no constituyen un acto de autoridad. Más bien, lo que dice el presidente en ellas es simplemente su opinión, como la de cualquier ciudadano, como la mía ahorita que estoy dando en estos momentos. Aunque también es cierto que López Obrador es el presidente de México. Es decir, es un poco como los chismes de patio, pero con más reflectores y cámaras y gente y periodistas. Aunque también es cierto que López Obrador es el presidente de México y sus opiniones tienen un peso mayor a las de un ciudadano promedio. En todo caso, lo que sí queda claro es que la demanda de Dresser ha desatado una gran polémica en México, donde la libertad de expresión es un tema muy sensible. Algunos apoyan a la politóloga y ven en sus acciones un intento legítimo para frenar las críticas del presidente. Mientras que otros creen que López Obrador tiene todo el derecho a decir lo que piensa, aunque a veces su lengua se vaya un poco más allá de lo que debería. De hecho, hay momentos en las que parece que se les olvida que él es el presidente y no un youtuber en busca de visitas. Quizá deberíamos de preguntarnos si la libertad de expresión se extiende a ambos lados de la discusión o si debemos de permitir que la violencia verbal continúe en la política mexicana. En conclusión, la batalla legal entre Dresser y López Obrador ha comenzado y parece que la politóloga está dispuesta a ir hasta la última instancia. Mientras tanto, el presidente sigue con sus mañaneras, donde no hay garantía de que todo lo que diga sea cierto. Pero al menos podemos reírnos un poco con sus ocurrencias. Entonces, al fin y al cabo, como dice el refrán, la risa es la mejor medicina, aunque a veces cause dolor de estómago. Coméntame aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinas sobre esta situación y sígueme para más noticias rápidas. También accesa a mi página web www.luigi.com donde subo las noticias escritas antes que los videos. Así que si quieres estar más enterado todavía, visita mi página www.luigi.com Bye.